Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Ya estamos grabando. Esta tarde tenemos el gusto de tener una ponencia de Gabriela Soto Laviaga. Y para los mexicanos que tienen la tendencia a decirle Gabi, no, díganle mejor Gabriela porque así le gusta su nombre. Así que Gabriela, le voy a dejar que ella nos recuerde cuál es el título de su ponencia. Y después de su ponencia vamos a tener a Kirsten Appendini del Colegio de México, que nos va a hacer un breve comentario para resaltar los puntos principales. Y luego ya abrimos la discusión a todo el grupo. Entonces, Gabriela, adelante. Si gustas compartir tu pantalla. Muchísimas gracias, Gerardo. Y primero les digo el título porque no lo puse y lo voy a leer aquí. Es trigo mexicano modelo para el mundo combatiendo el hambre también entre comillas con semillas híbridas de Sonora a la India. Y de lo que les voy a hablar hoy es un proyecto que llevo en un momento. Déjenme compartirles mi pantalla. Light show. Lo ven? Sí, sí. Este es un proyecto que llevo más de cinco años entre Sonora en México y Punjab en la India. Y lo que estoy haciendo ahí, les voy a dar un breve, una breve reseña para para poder explicar un poco las preguntas de investigación que me llevan ahí, pero también los resultados de este libro que tengo que tener el borrador ya completo este este verano. Así que les agradezco de antemano cualquier pregunta o sugerencia que tengan al respecto. Voy a regresar a esta foto al final, pero solo quiero que sepan que esta es una una biblioteca viva que existe solo durante unos meses en cerca de Ciudad Obregón en Sonora y es un rastro histórico de todos los trigos que se han desarrollado en este espacio y los trigos que han salido de este rincón de México para el resto del mundo. Y de eso les voy a hablar hoy. México se encuentra entre los diez mayores exportadores de trigo. Esto es una publicación del veinte diecinueve y esto nos debería de llamar la atención por cuestiones históricas, pero también en particular a este grupo de Laza. México queda en el en el lugar número diez, pero si se fijan, los países que están antes de México son países que han estado produciendo trigo durante muchísimos más años que México. Esto quiere decir que México ha subido en menos de cien años a una escala de nivel mundial de exportador de trigo. Y cuando hablamos de de los cultivos que más se consumen hoy en día, por lo general hablamos del arroz, maíz y trigo y se les conoce como los cultivos que van a terminar la hambruna o con los que se va a combatir el hambre a nivel mundial. Y hay algo muy interesante cuando pensamos en estos cultivos como una solución al hambre. Porque la idea de que si estos cultivos se pueden, se puede multiplicar la producción de estos cultivos, la necesidad siempre va a ser mayor mientras siga creciendo la población humana. Entonces, se ha creado una narrativa de población que se incrementa y necesidad de que estos cultivos también se incrementen. Y esto es un problema. Y ahorita vamos a ver por qué. Para entender esto, tenemos que poner dentro de un contexto de lo que significa ciencia. Yo soy una historiadora de América Latina, pero también soy historiadora de la ciencia. Entonces, para mí me interesaba ver cómo es que un espacio, como la imagen que les enseñé al principio, esa biblioteca viviente, cómo es que esa biblioteca de donde se han desarrollado tantas variedades de trigo llegó a estar en Sonora. Y por qué Sonora se le considera, bueno, en particular Ciudad Obregón, como la meca de la investigación sobre trigo. Esto es de 2019, ya no pude ir en 2020 y menos en 2021, pero esto es el campo experimental que hoy se llama Norman Borlaug, que está en las afueras de Ciudad Obregón. Y este es el espacio a donde vienen cientos, si no es que miles de científicos de todo el mundo, para aprender del campo mexicano y lo que se está haciendo en las estaciones experimentales del norte de México. Pero la historia comienza en los cuarentas, por lo menos así es como se cuenta la historia. Y aquí voy a tomar unos cinco minutitos en una historia que yo creo que para este grupo todos lo conocen, pero si alguno no lo conoce, quiero que todos empecemos desde el punto cero, desde el mismo punto cero. Y esta historia, aunque se las voy a contar, les voy a contar por qué no está bien. La historia como se cuenta de la Revolución Verde es que en los cuarentas viene el vicepresidente Henry Wallace a México y se escandaliza por la pobreza de los campesinos mexicanos y dice que es un gran problema porque no pueden utilizar sus cultivos a lo máximo que no hay suficiente rendimiento. Regresa a los Estados Unidos y con la cooperación de la Fundación Rockefeller, nos cuenta la historia, que se crea junto con el gobierno de México la Oficina de Estudios Especiales que se lanza a partir de 1943. Y la idea de la Oficina de Estudios Especiales es que iba a entrenar a científicos mexicanos, agrónomos y científicos de suelos y demás para que el campo mexicano pudiera producir más. Pero además de eso, iba a asegurarse que hubiera seguridad agroalimentaria en México, que también sería de beneficio para Estados Unidos y para el resto del hemisferio del oeste. Bueno, pero cuando llega la Fundación Rockefeller, la conversación sobre el papel de la agricultura en México cambia de una manera drástica. No se daría apoyo a la agricultura de subsistencia o al pequeño propietario, sino para impulsar los anhelos nacionales de urbanización e industrialización. La Fundación Rockefeller se enfocaría en los grandes agricultores del norte de México, con la meta de convertir a México en país exportador de granos. Entonces, los campos experimentales serían esenciales para lograr esta historia y esenciales para lograr esta meta de producir más. México era un país que ya tenía por lo menos 15 campos experimentales en los microclimas del país, pero estaban en varios estados de uso y desuso. Uno de estos campos experimentales es uno que se encontraba cerca de Chapingo, donde está la Escuela Nacional de Agricultura, y una cerca de Ciudad Obregón, que era el campo experimental del Valle del Yaqui. Y es aquí donde la historia que todos conocen, resumiéndola porque estoy viendo el tiempo, lo que Norman Borlaug, el agrónomo, al quien se le va a dar crédito y con el cual tengo problema que se le dé este crédito, es que crea lo que se llama Shuttle Breeding, que de Ciudad Obregón se iría a El Batán con las semillas y estas semillas, en vez de tardar ocho años en adquirir características de variedades esenciales, por ejemplo, resistencia a ciertas enfermedades y resiste, que serían mucho más bajitas, estuvieron con camiones durante dos, tres años, se llevan las semillas de Ciudad Obregón a El Batán, y del Batán a Ciudad Obregón, así que estas semillas adquieren características genéticas en mucho menos tiempo y adquieren características que les permite a estos trigos que van a crecer ser trigos de zona desértica y trigos que podrían crecer a una altura de más de dos mil metros. Esto quiere decir que estas semillas las habían adaptado a diversos climas, con la idea de que estos trigos enanos, como el que ven a la mano derecha, serían de alto rendimiento, producirían más trigo y, lo más importante, que se podrían sembrar en cualquier espacio del mundo. La localidad ya no iba a importar. La ciencia iba a triunfar sobre lo que se le llamaba lodging, no sé cómo se le llama en español, pero que la mayor parte de los sembradíos se tumbaban por los vientos y al hacer los enanos podían seguir. Es tan importante este descubrimiento que aquí vemos a Lázaro Cárdenas con el ministro de Agricultura, Marte Gómez, y el vicepresidente Wallace, que están viendo estos trigos enanos. La idea era, como les dije, producir variedades que serían capaces de producir más que cualquier variedad local de trigo desde Chile hasta Canadá y desde Minnesota hasta el Medio Oriente. Y todos estos trigos saldrían de México. En 1966 hay una hembruna tremenda que está azotando a India y a Pakistán. Y los agricultores de Sonora, en particular los agricultores de Ciudad Obregón, que ya llevaban años investigando, trabajando estas semillas híbridas, recolectan todos estos semillas y mandan las semillas en barco a Bombay, lo que entonces era Bombay. Ahí van a reconocer los que son de Sonora, que van por la carretera, se van rumbo a Guaymas, donde se van a embarcar. Y aquí pueden ver que era para la India y era México el que estaba enviando la semilla. Y se crea en ese momento una narrativa, y es la foto que está aquí abajo, que México era un país que podía darle de comer al mundo. Que México era un país de exceso de comida. Nota, nota. Esta es una foto del archivo Rockefeller, en donde está la familia mexicana dándole de comer, no solo a la nación, sino proveyendo de comida al mundo. Esa no es la narrativa que entendemos cuando estamos hablando de planes de desarrollo de mediados del siglo XX, ni programas de asistencia técnica. Pensamos que ayuda que viene del norte hacia el sur, y no del sur al sur. Bueno, en esa se mandaron 18 mil toneladas de semillas de trigo. ¡Adiós! Perdón. 18 mil toneladas de semillas de trigo mexicano, lo que le llamaron un shock político-ecológico al sistema, tanto de la India y de Pakistán. Llegan las semillas y calculan que 17 millones de personas se salvan, porque se puede, la hambruna, quedar lejos. No voy a hablar mucho de esto, solo que la producción de nivel de trigo se arrasa, se duplica la producción de trigo. Y de ahí es donde viene la palabra revolución verde. Porque el director de la USAID, William Godd, dijo que esta revolución no iba a ser roja como los soviéticos, ni blanca como los de Irán, sino que iba a ser una revolución verde, que iba a ser una transformación del mundo, no ideológico, sino iba a ser una revolución de agricultura, iban a ser los científicos la que le iban a llevar a cabo. Bueno, como ustedes ya saben, en 1970, a los pocos años, se le da el premio Nobel a Norman Borlaug, el agrónomo norteamericano, que se le llama el padre de la revolución verde, por lo que hizo en Pakistán y en la India, y por los intentos de terminar con la hambruna mundial. Pero aquí es donde yo tengo un problema, y es la historia que les quiero contar en los minutos que me quedan. Resulta que cuando empezamos a ver los datos, dentro de lo que era el MAP, la organización fundada con la Rockefeller y con el gobierno mexicano, en el punto más alto había 118 científicos, científicos de suelo y demás, y entre ellos 100 eran mexicanos, 18 eran extranjeros. Y esto quiere decir que había un entrenamiento de cientos de investigadores y científicos mexicanos, y se estaban enfocando en mejor rendimiento de cultivos, pero el crédito se le daba a la Rockefeller y a Estados Unidos. En 1960, la INIA, Instituto Nacional de Investigaciones, hoy en día el INIFAP, el MAP transiciona y se convierte en INIA, y Adolfo López Mateos crea el CINIT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Pero las raíces están en un proyecto binacional. Al convertirse en CINIT, este centro de investigación se convierte no en binacional, sino en un centro internacional, con metas a cambiar cómo pensamos el campo a nivel mundial, ya no sólo el campo a nivel local Ciudad Obregón, ni local El Batán en Toluca, sino pensarlo a nivel global. ¿Qué significa cuando empiezan a pensar en nivel global? Aquí tenemos una foto que a mí me gusta muchísimo enseñar, porque es del 2013, y donde se está viendo la inauguración del Complejo de Biosciencias en CINIT, cerca de la Ciudad de México, y tenemos en aquel entonces los dos hombres más ricos del mundo, que eran Bill Gates y Carlos Slim, y la idea es que los millones que habían donado a CINIT era para investigar cómo crear semillas nuevas desde México para la hambruna que se viene por cambio climático. Si se podía de nuevo crear semillas nuevas, como se habían creado en los 60s, en los 50s y 60s, para intentar parar esta hambruna que viene. La investigación había continuado durante décadas, y en efecto, México tiene dentro de CINIT uno de los bancos de semillas más grandes de trigo en el mundo. Pero también ha entrenado a miles de científicos de todo el mundo que vienen a estudiar a México y aprender las técnicas que se desarrollaron en los 40s, 50s y 60s y que siguen vigentes hoy. Y perdón la foto que está un poco borrosa, pero además de eso, envían semillas gratuitamente a todas partes del mundo y son semillas mejoradas para que tengan mejor rendimiento. La mayor parte de esa investigación se da en Sonora, en Ciudad Obregón. Y es precisamente en este espacio donde vienen científicos del mundo a hacer investigación. Bueno, esto solo lo menciono porque no tengo tiempo ahorita, pero cuando hablamos de la Revolución Verde, por lo general la historia comienza en 1943 cuando llega la Rockefeller en México. Una de las contribuciones que estoy haciendo es que tenemos que pensar antes y lo que se estaba haciendo en México con agrónomos mexicanos, pero también con agrónomos que habían venido de otras partes a estudiar a México, ya fuera como refugiados, como fue Kankoye, Pandurán Kankoye, que era un hindú que llega a la Escuela Nacional de Agricultura y empieza a trabajar de esta manera. Si vemos al comienzo de la transformación del campo mexicano en cuestión de ciencia desde principios del siglo XX y no en el 43, tenemos otros protagonistas y sobre todo tenemos otra versión. Porque si nos vamos a los 20, es una revolución verde no capitalista, sino es una revolución verde que está empapada de la ideología de la Revolución Mexicana. Y eso puedo hablar un poquito más durante la sección de preguntas, pero escribí un artículo que salió hace un par de meses precisamente sobre eso, los orígenes socialistas de la Revolución Verde. Y también puedo hablar de esto después, pero un gran contribuyente, bueno, la foto era de Tina Modotti, pero Diego Rivera era un amigo y también apoyaba económicamente a los proyectos de agricultura de este hindú. Tierra. ¿Qué pasa? ¿De dónde sacan las tierras para crear estos campos experimentales que iban a ser tan esenciales para transformar cómo se hablaba de cultivos a mediados del siglo XX, pero sobre todo de la ciencia y dentro de la producción agrícola? En los archivos me encuentro una carta de este señor donde explica que él había sido campesino, dueño de tierras. Y cuando se crea un campo experimental, lo que sucede es que él pierde las tierras y se convierte en empleado del campo experimental. Y dentro de cómo él había muchos que se habían convertido en choferes o los que cuidaban los veladores o demás que habían sido campesinos en un momento. Eso es algo que también podemos platicar en un momento, pero es la transformación de la tierra porque esta tierra tenía dueño. Entonces, cinco minutitos más, rápido. Ok, en ciudad, bueno, entonces, para entender cuál es la transformación, si seguimos las semillas desde Ciudad Obregón hasta el primer lugar donde llegan, que es el Punjab en la India, bueno, llegan a Delhi y luego a Punjab, yo quería entender qué pasa en estos espacios si no tomamos a la Rockefeller como un protagonista principal. Entonces, como les dije, en los últimos años he estado yendo entre Sonora y entre Punjab para platicar con agricultores y agrónomos y científicos en estos espacios y poder entender cuáles son las historias que unen a México y a la India cuando hablamos de hambruna, de seguridad agroalimentaria, pero sobre todo la ciencia en el campo. ¿Por qué? Si se fijan en este mapa, que me encanta, podemos ver por qué van las semillas de Sonora a Punjab, porque si vemos en la latitud, Sonora y el Punjab quedan muy cercanos. Esto quiere decir que los microclimas, que la vegetación, que hasta las prácticas de los cultivos que se estaban dando eran muy similares. Esto iba a garantizar que esa primera generación de semillas iban a ser exitosas. Y ese es un punto súper importante. También, solo un punto que no puedo hablar más, pero me interesa nada más mencionarlo. Cuando llegan las semillas híbridas a México, Octavio Paz es embajador en la India. Entonces, Octavio Paz empieza a escribir a los memos que manda Relaciones Exteriores y sus memos están en el archivo de Relaciones Exteriores y empieza a preocuparse porque México está quedando fuera de la narrativa de la Revolución Verde desde el principio. Él está ahí, él está viendo cómo llegan las semillas y precisamente también habla de que los empleados de la Embajada Mexicana iban al campo en la India porque iban con semillas como ejemplos. Semillas mexicanas para decir siembren estas les van a rendir más. Pero también astutamente Octavio Paz dice se nos está saliendo la narrativa. México va a quedar fuera como un productor innovador de ciencia agrícola y Estados Unidos y la Rockefeller se van a adueñar de esta historia que es justo lo que pasa. Y aquí está Octavio Paz con Neru en el 62 y si les interesa esta historia va a ser un artículo en un par de meses en Agricultural History que es sobre Octavio Paz los agricultores de la India y cómo narramos la Revolución Verde. Sale en el en el otoño. Bueno aquí están algunos de los memos de Octavio Paz donde está diciendo México está quedando fuera como aquí dice Octavio Paz habla sobre el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y propone que México reciba el crédito por su labor eficaz en este programa y en la conveniencia de acreditar al técnico mexicano en fusiones como agregado agrícola en la bajada de México en la India porque no solo era los que estaban trabajando en la bajada sino que había técnicos mexicanos que estaban encargados de los programas en Pakistán y también en la India. Entonces solo quiero hacer dos rápidamente mejoramiento de cultivos y manejo de cultivos el mejoramiento es el usar la ciencia para crear más variedades y el manejo son mejores prácticas agronómicas y lo que estaba haciendo y en estos espacios científicos eran ambas cosas mejoramiento y manejo de cultivos pero hubo un cambio drástico a nivel mundial la revolución verde trajo cambios rapidísimos por ejemplo en menos de cinco años 70% de las zonas trigueras en la India ya estaban sembradas con estas semillas 53% de las zonas de trigo en Pakistán y el 100% del valle ya aquí en Sonora ya estaba sembrado con estas semillas esto quiere decir que en una cuestión de una generación estas semillas híbridas arrasaron completamente y se plantaron a nivel mundial ¿qué significa esto? la increíble capacidad de producir conocimiento técnico la capacidad industrial para producir capacidad técnica y los agricultores podían usar técnicas modernas muy importante estos eran agricultores comerciales que dan fuera los campesinos porque el conocimiento que se estaba dando en el norte de Sonora no se estaba dando a nivel nacional y disculpen pero está mi perro atrás no sé si lo oyen y estos espacios por ejemplo en el valle del Yaqui de los que estaban trabajando en el campo experimental 40% tenían maestría 25% tenían doctorado y esto es súper importante porque se da una concentración tan alta de investigación de fondos y talento que salían casi 10 variedades de trigo nuevas cada año en los 80s había los agricultores del norte de México tenían acceso a las ARCH a las unidades uniones ejidales a bancos a fondos privados a compañías privadas y cada año un boletín de los más recientes descubrimientos en agrotecnología lo que significa que los agricultores del norte eran los que estaban la primer puerta de entrada para poder sembrar las semillas más importantes que estaban saliendo en ese año dándoles a nivel mundial perdón pensé que alguien dijo algo pero los agricultores pasa algo muy curioso en el Valle del Yaqui desde los 40s los agricultores se unen y empiezan a aportar ellos fondos a los científicos y se hace una relación muy estrecha entre científicos y agricultores el impacto global de lo que se hizo en Ciudad Obregón no puedo explicar suficientemente México se convierte en el modelo científico en cuestión de agricultura aquí solo un ejemplo Australia viene todos los años a México vienen científicos a ver el germoplasma mexicano de trigo aquí podemos ver donde están diciendo que México tal vez se le conozca por el aguacate o el tequila pero es el banco más grande de germoplasma de trigo entonces países como Australia Australia son uno de ellos mandan a sus científicos para buscar qué material les queda mejor en este caso estaban buscando trigo semillas que pudieran producir más pero números que fueran lo suficientemente resistente a las sequías que Australia estaba pasando mucho por esas sequías entonces el tener literalmente en el patio de atrás a un campo experimental que se ha convertido y lo conocen los científicos como la meca de la investigación del trigo ha sido un boom para los agricultores del valle del Yaqui pero ese conocimiento no se ha expandido y puedo hablar un poquito más sobre eso y este es el día del agricultor donde vienen los agricultores y son los científicos los que están en el campo explicándoles a los agricultores lo de enfermedades y otras propiedades que están saliendo ese año y cuáles son las semillas que 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 recomiendan para ese para esa época bueno solo para decir que ya les dije todo aspecto de trigo desde los surcos desde las semillas etcétera se miden en esta en esta estación experimental pero en los últimos años la tecnología de Ciudad Obregón también se ha convertido en la tecnología que se exporta todas estas son imágenes de Ciudad Obregón en donde más allá por ejemplo para medir cuánto nitrógeno está saliendo del fertilizante que se para poder saber al gramo la cantidad de fertilizante que se tiene que aplicar en dado momento y cuándo es el mejor momento para aplicarlo se usa remote sensing para medir plagas y medirlas antes de que se propaguen a otros espacios de la misma zona de nuevo esto es en Ciudad Obregón y en esto del remote sensing lo que usan es un dron que mide las radiaciones electromagnéticas que no son visibles al ojo humano pero que pueden medir cuando una plaga está comenzando ver exactamente qué planta o dentro del rumbo de esa planta se está expandiendo para que no se expanda la enfermedad esto es realmente fascinante pero también están creando tecnologías y exportándolas al mundo ese es un tractor que se creó en tierras mexicanas y lo mandan a Zimbabue en África y los de Zimbabue dicen bueno nosotros no nos funcionó le cambiamos algunas cosas qué les parece a ustedes entonces es un intercambio muy interesante que se está dando de agricultores mexicanos a agricultores en el resto del mundo aquí está una de esas juntas donde vienen varios y ya sé que se me está acabando el tiempo ya se me acabó nada más quiero decir unos minutitos de la parte de la India el equivalente al campo experimental en Ciudad Obregón es la universidad de Punjab Agricultural University que está como dice el nombre en Punjab y ahí también de esa misma manera he estado entrevistando a no campesinos a los agricultores y a científicos para tratar de entender cómo qué conocimiento científico pasa de estos centros de innovación a los campesinos y qué significa y cómo se les transforma la vida o no en estos espacios entonces lo que sucede en México y en la India es algo muy curioso México tenía o tiene una larga trayectoria histórica de organización de campesinos y esto se va a ver reflejado en cómo se transmite el conocimiento o no de estos espacios como CIMIT y el campo experimental en México y al opuesto que es en la India en donde hay una jerarquía social y racial muy distinta no va a permitir que ciertos conocimientos pasen de las zonas de creación de conocimiento tecnológico a los campos de los campesinos y de los agricultores de la India bueno sé que se me está acabando el tiempo solo voy a decir esto es muy importante entender estos espacios más allá de la narrativa que se ha creado sino regresar a los espacios que fueron claves en la revolución verde como México y la India pero específicamente espacios como Ciudad Obregón y Ludiana que es el espacio para poder entender el impacto que tuvo la revolución verde no a nivel nacional sino el impacto que tuvo a nivel regional porque si regresamos a Ciudad Obregón lo que vemos es un espacio tecnológico que se ha convertido en un pilar de producción innovadora a nivel global no es lo mismo lo que pasó en la India pero tenemos tenemos que también entender que estos campos experimentales no existen dentro de un vacío y dentro del contexto social que es la lucha por la tierra y el agua sobre todo aquí en Sonora pero también en el Punjab también se han reflejado con el tipo de investigación que se puede hacer dentro de estos espacios entonces puntos claves y ya termino Gerardo te prometo para el 2050 la demanda mundial del trigo va a aumentar en un 50% pero esto implica más agua que se va a ocupar más tierra que se va a ocupar y vamos a tener un clima cambiante los trigos desarrollados en sí se pueden encontrar en más de 60 millones de hectáreas alrededor del mundo que significa tener un dominio donde la mayor parte del 60% de 60 millones de hectáreas producen semillas producidas en campos experimentales controlados por la CGIR y por CIMIT México es un punto clave de la investigación en trigo pero es parte de una red de más de 200 instituciones mundiales y tenemos que entender la historia de los espacios donde se lanza la revolución para entender el impacto local de un proyecto científico global y ahí me quiero quedar solo quiero mencionar esto porque Gerardo me dijo que podía mencionar esto que por fin ya salió mi primer libro en español y estoy muy feliz por esto laboratorios en la selva que el fondo de cultura económica que no todos saben que es en México donde se desarrolló la píldora anticonceptiva y debido a campesinos mexicanos que sacaban el tubérculo de las selvas pudimos tener la pastilla anticonceptiva y cortisona a niveles comerciales y Gerardo me dijo que podía anunciarlo porque tardó muchísimos años en que se traduciera el español muchísimas gracias y acepto y con mucha felicidad preguntas críticas y sugerencias y muchas gracias Gabriela tal vez no fui claro en el alto costo que iba a tener este anuncio de tu libro monetario bueno déjame regresar para borrar el no bueno miren este vamos a tener entonces primero comentario de de Kirsten o sea te pasaste como el doble del tiempo ¿no? pero bueno tienes muy buen material entonces bueno pues ahí creo que he sido bastante laxo como moderador en general entonces no no iba a apretarte las tuercas ¿no? pero bueno este entonces Kirsten nos va a hacer un comentario David ya dijo en el chat que él también quiere pues hacer una pregunta un comentario y si otra gente quiere hacer comentarios favor de anotar su nombre en el chat ya se entiende que los que pongan ahí su nombre es porque van a a querer comentar ya América también digo que ya este entonces tendremos primero Kirsten y luego David y luego América y caray aquí se me está abriendo perdón dale Kirsten muy bien bueno gracias por invitarme Gabriela y Gerardo y que bueno Gerardo que le diste más tiempo a Gabriela porque realmente es un trabajo muy muy interesante eh debo decir que yo creo que se sabe muy poco sobre la importancia de la investigación revolución verde en el trigo por desde mi experiencia pues ser sesgado por mi compromiso con el maíz durante muchos años es que la revolución verde habla del maíz entonces yo creo que es muy importante ese trabajo quizá hay otros pero digo en en nuestras discusiones perspectivas poco se habla del del trigo y creo que es muy importante llamar la atención muy buen trabajo una investigación me parece muy sólida ley tu artículo gracias muy sólida y muy interesante la narrativa que haces de cómo el maíz mexicano que lo dices ahora con mucho énfasis se ha expandido es la semilla y la variedad que se ha expandido en la mayor parte del mundo es realmente extraordinario ahora la pregunta o la curiosidad es por qué México no es la estrella de este proceso sí por qué no por qué es sí visto como un institución global internacional que lo es y en tu artículo narras muy con más detalle y más explicación el papel protagónico que se le dio a Norman Bollard y parece si era ser por la lectura que hice y por escucharte hoy que Octavio Paz sí luchó por el reconocimiento pero por qué México los científicos las instituciones no han proyectado ese papel de México y sus científicos en podríamos decirlo en las grandes palabras discursos más bien en enfrentar el hambre del mundo y salvar a la India en un momento dado qué pasa ahí un poco lo explicas con las relaciones internacionales etcétera la posguerra etcétera y lo ilustras muy bien en la foto donde aparece Bill Gates y Carlos Slim bueno la otra entonces realmente te felicito también te felicito por el libro que acabas de explicar sobre la anticonceptiva en India hay que leerlo a lo mejor otro día nos puedes exponer esto así que bueno entonces me gustaría un trabajo similar para en el caso del maíz porque revolución verde maíz la tecnología desde los años 70 lo que como generaciones pasadas hicimos trabajo crítica a la revolución verde crítica y cuestionamiento de su utilidad de sus efectos en pequeños productores eso era un tema muy importante ahora lo criticamos más por el deterioro de los suelos etcétera etcétera pero ahí está o sea hoy se habla de un cambio a la agricultura agroqueológica o sea habla de volver a recuperar los saberes de los campesinos etcétera etcétera pero los campesinos inclusive de mi generación es todavía los que ya son viejos los que controlan la tierra los que no quieren o no no esto es mal dicho con los que no se ha podido hacer una transición generacional estos campesinos mayores pues todavía usan y necesitan muchas veces usar las técnicas parciales de la revolución verde me acuerdo un artículo de Raúl García Barrios y de pero no era pero no era el que conocemos era un colega de Colegio de México hablan y construyen el concepto de del campesino modernizado que era parcial que no tenía condiciones para toda la tecnología y la productividad pero que tenía que usar los fertilizantes que pocos algunos usaban la semilla mejorada bueno entonces creo que esa es una historia pendiente y ya no quiero yo tomar más tiempo muchas gracias muchas gracias Kirsten muchas gracias Kirsten bueno miren les voy a decir toda la lista de gente que quiere hacer alguna pregunta creo que voy a dejarlos a todos son un montón de uno dos tres cinco personas voy a decir sus nombres y les voy a pedir a todos pues que sean lo más breves posibles para que Gabriela pueda responder entonces sería David Barkin América Michael Stephanie y Horacio David en ese orden hay que conectar el micrófono gracias gracias a Gerardo gracias Gabriela este yo creo que es es importante Bruce Jennings escribió un libro yo diría extraordinaria mucho más fuerte contra el Rockefeller que lo que acabas de hablar y cuando yo acompañé en el proceso de esta investigación en mis primeros años en México a principios de los 60 y me fui a Obregón traté con Borla este la acompañé en sus viajes pero hay una cosa muy muy importante que hay que entender la evaluación posterior de la revolución verde en trigo es que fue un error de haber usado una tecnología de riego para hacer eso y ha creado un enorme costo ambiental y humano y aunque lo dejas ver quiero ponerlo claramente sobre la mesa es una tecnología un enfoque que crea desigualdad casi casi con premeditación alibosillo ventaja para usar una expresión mexicana este pero la otra parte de esto que tú empiezas a dejar ver pero creo que es importante enfatizar es que la el aislamiento de los investigadores mexicanos no fue meramente casual fue una deliberada campaña borlog dijo los agricultores mexicanos que existían en el instituto de investigaciones agrícolas en los 30 y 40 deliberadamente tenía un enfoque campesinista eran productos de la revolución mexicana y eran hijos uno podría decir de la visión cardenista Lázaro Cárdenas era muy orgulloso de este grupo de gente y la destrucción de esta institución con otra vez con premeditación fue muy notable y si tú hablas como yo tuve la oportunidad muchos son casi todos están muertos ahora tú ves el resentimiento de este grupo de gente por la forma en que el gobierno en que el Rockefeller Foundation deliberadamente usando el vice presidente de Estados Unidos para decir que esta gente no sirvían que tenían una visión adecuada de la revolución yo yo quisiera sugerir entonces que hay un elemento hay un carácter de economía política o ecología política en eso que quizás menos preciaste o menos enfatizaste en tu presentación este pero es parte del libro gran parte del libro bueno me da mucho gusto yo nada más conozco tu libro sobre la píldora este y bueno está descrito muy muy bien por en el libro de 1988 por Bruce Jennings con quien tuve la oportunidad de trabajar en su momento este y quiero enfatizar entonces que este problema sentó las bases de lo que tenemos como una lucha de clases en el campo mexicano hoy en día sí es porque la gente de Obregón la gente del norte son los herederos hoy y el uso de tecnología de agroquímicos y de glifosato es parte de un embate internacional contra el gobierno mexicano tratando en cierta forma de resucitar una agricultura campesina hoy que está encontrando enormes problemas tanto en el mundo diplomático como en el mundo judicial allá me lo dejo gracias sí gracias David entonces América por favor les recuerdo la importancia de ser breves perfecto muchas gracias Gabriel está excelente tu presentación tu investigación que está respaldada aquí se me hace muy interesante tengo nomás dos comentarios mi primer comentario es gracias por reivindicar a Cajeme y a Ciudad Obregón porque el año pasado fue el cuarto lugar más violento del mundo por homicidio Ciudad Obregón entonces bueno de ahí viene una pregunta ¿tú cómo crees que vaya a interactuar de aquí en adelante considerando lo importante que es Ciudad Obregón en la producción de trigo para el mundo esta violencia homicida que tiene que ver con el narcotráfico y los efectos del cambio climático esa sería mi primera pregunta el segundo comentario es pensar también en la infraestructura hídrica que estaba lista en ese momento por parte de México o sea había una infraestructura humana que estaba hecha de todos estos investigadores y esta como ganas de desarrollar tecnológicamente la agricultura pero también México estaba bien orgulloso creo yo en esos momentos de haber abierto el campo haber conquistado el valle haber conquistado el río Yaqui y eso explica mucho de por qué en un desierto podías haber hecho este laboratorio de clase mundial sin el agua necesaria no hubiera sido posible entonces es una historia en paralelo está muy bien descrita en los libros de Luisa Boites que también es historiadora ambiental como tú en parte y nomás quería darte ese comentario a lo mejor tú ya lo tienes contemplado pero es todo un mundo el del desarrollo hídrico del valle del Yaqui que ahorita lo coloca es el segundo mayor distrito de riego en México y es uno de los más tecnificados o sea en términos de tecnología hídrica es muy fuerte también gracias excelente muchas felicidades muchas gracias América Michael Tommy que él me ha mandado un mensaje en privado pero si se apuntó Gabriel yo trabajé dos años en la revolución verde en Lima pasé dos meses conociendo el sistema en 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 el DF en contacto bastante estrecho con el economista en jefe en esa época que se llamaba Winckelman obviamente hay un debate yo me habían contratado para defender en cuanto a los productos del centro de papas en Lima a críticas como acabas de escuchar y más o menos había en un momento ambos lados del debate nada más quería sugerir tres puntos en la en la en la vista rápida que que gastes primero en el en el 73 64 por lo menos y supongo que hasta ahora mucha énfasis en entrenamiento de técnicos agrónomos de diferentes partes del mundo así que había había un movimiento continuo y y Burlak y ellos este realizaron experimentos realizaron como pruebas en campo mandando bolsas de esas semillas de 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 una un buen número de variedades a todos esos egresados de su programa para facilitar y y las pruebas de esas variedades en los distintos zonas agroecológicas otra cosa que no capté de que lo que a mí siempre me dijeron yo soy yo soy economista no sé nada de agronomía desafortunadamente lo atractivo de Sonora era poder hacer dos pruebas dos cultivos al año o sea y y además Burlak y y compañía se dieron el gusto de decir que habían mejorado en bastante la las técnicas de de mejoramiento de de seleccionar variedades y la tercera es si es que decir algo distinto del del CIMET podías mencionar el Plan Puebla yo fui a una un congreso de de evaluación del Plan Puebla ya en el 75 creo con gente de John Rockefeller que obviamente ya no se ya no se conoce o sea quería decir que no era un éxito que no es lo que dijeron en esa época como sabemos creo que fue Echeverría que dijo que había que hacer un Plan Puebla por todo el país pero para redondear el la vista este si podía mencionar gracias gracias Michael quedan Estefan y Horacio bien rápido porque ya son nos queda un minuto para las para la hora obviamente pues nos vamos a seguir por lo menos unos cinco minutitos más para darle oportunidad a Gabriela de que responda entonces Estefan sí muy interesante Gabriela muchas gracias he trabajado en la India y en México en Sonora y pues pues lo que es muy semejante es que pues sin la irrigación no hubiera habido pues posibilidades de desarrollar ese tipo de agricultura ¿no? del el cultivo de trigo entonces por medio de pues el agua pues superficial y también subterránea pues pudieron desarrollar esa agricultura pero la sostenibilidad de ese tipo de agricultura ahora con el cambio climático es muy como débil ¿no? y no sé si estudió usted ese aspecto de pues las dos los dos casos gracias Stephanie por último comentario o pregunta de Horacio Sí muy rápidamente no me pareció muy interesante Gabriela quería simplemente hacer un paralelismo un poco con la rama del tabaco que yo he estudiado bastante y también ahí en los años 20 se desarrolla una digamos una tanto aclimatación de variedades de Estados Unidos a las condiciones de México de tabacos rubios como el desarrollo de la tecnología en conjunción es decir técnicos mexicanos con técnicos campesinos productores compañías norteamericanas las grandes british american tobacco y todo que en México realmente desarrollan la tecnología para producir el tabaco rubio porque es un proceso muy complejo el tabaco procesos agrícolas y posagrícolas y de secado etcétera y de hecho se da una situación muy curiosa de que en parte México se queda en los 70 rezagado pero rezagado porque muchos de los experimentos que se hicieron México después se pasaron al resto del mundo ya habiendo experimentado con México pero en México ya era difícil cambiar la situación porque ya había todo un desarrollo de los pequeños productores porque aquí también intervienen pequeños productores aquí no son productores grandes productores son pequeños productores bajo contrato en agricultura de contrato que producen y de hecho de alguna manera se desarrollan una serie de prácticas agrícolas que ya es difícil cambiar en México porque ya están arraigadas y ya la negociación para modificarlas se vuelve sumamente compleja pero todo esto depurado de los defectos que descubrieron en México ya pasa a otros países y ahí pues ya en forma mucho más con muchos menos problemas de implementación es todo lo que quiero decir pero me parece que es en México y no sé si llamarle agricultura revolución verde o agricultura industrial o cómo llamarle pero bueno algo parecido pero eso es la experiencia de México que aporta mucho para el resto del mundo pero finalmente no lo aprovecha demasiado a partir de los de los setentas u ochenta ¿no? muy bien gracias Horacio entonces ahora le vamos a dar la oportunidad a Gabriela de hacer algunas respuestas cuatro minutos después de la hora trataré de hacerlo en dos minutos muchísimas gracias y gracias por permitirme pasar tanto de la hora les agradezco las preguntas David tienes completamente la razón y es algo que narro precisamente en el artículo que leyó Kirsten que es sobre la poca la cómo se hacen a un lado los científicos mexicanos en ese momento y se crea una jerarquía dentro de México de los que van y estudian maestrías y doctorados a las universidades agrícolas de Estados Unidos con becas de la Rockefeller y los que no y dentro de los que se convierten en discípulos de trigo de Borlock que son por ejemplo Ignacio Narváez que es el que va a ir a dirigir el agrónomo que va a ir a dirigir el proyecto a Pakistán y otros que no trabajan dentro de lo que es la fundación Rockefeller entonces se va a convertir como tú dices una brecha entre la producción de ciencia en México en este tiempo precisamente por los que se vinculan con la fundación Rockefeller y los que no y eso es algo sumamente interesante y Karen Matchett en su creo que lo trata de una manera un poco más profundo que Bruce Jennings y en su en su tesis de doctorado donde ella ve el maíz y ve la separación que se da entre los científicos mexicanos en cuestión de maíz y los que no estaban pero te agradezco mucho el comentario y si en efecto es algo que es sumamente importante para poder entender cómo pasa esta esta ciencia más allá de México América lo del agua es súper fundamental fundamental en el yaqui el río yaqui es un protagonista del libro porque no se puede hablar del valle del yaqui y de la agricultura sin hablar de del río desde el siglo XIX entonces comienzo desde que Porfirio Díaz que manda la Comisión Científica de Sonora a delinear lo que van a ser las zonas de irrigación y que se manda desde 1890 con Conant que está que mandan pedir andan vendiendo los terrenos en Nueva York y en Los Ángeles para que la gente se vaya a Sonora entonces los ríos y los canales de irrigación son protagonistas tanto como son las semillas y el trigo porque no se puede hablar de estas zonas trigueras sin hablar como tú dijiste y me encantó que puntualizaste el agua y de la misma manera y contestando un poco lo de Stephanie es la misma es lo mismo en el Punjab las colonias de irrigación que se convierten durante la época de lo que se llamaba el British Rush que es cuando Gran Betray era el imperio en la India controlan el Punjab por controlar el agua y son los canales de irrigación de una manera muy similar de lo que estamos viendo como se controlan a los Yaqui y a los Mayo con las esas zonas se controla de esa misma manera en las zonas de la India con el agua y los canales de irrigación entonces hay un paralelo muy interesante que se da no solo con el agua sino también con la tenencia de la tierra ligada al agua en ambos espacios similares pero no igual porque obvio tenemos la cuestión cultural tenemos la cuestión religiosa en la India que no es la cuestión religiosa pero es la la jerarquía racial que se da en México de mestizos agricultores mestizos y los Yaqui en mi caso en particular porque es la en el en el ciudad de Obregón Michael técnicos distritos ah sí eso de los puse en el chat que se les llamaban wheat disciples los discípulos del trigo que venían de diferentes partes y algo que no comenté es que yo he participado junto con estos extranjeros dentro de de estas prácticas entonces he conocido a agrónomos de todas partes de diferentes países de África de 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 Irán de las Filipinas que vienen a ese espacio y he convivido con ellos durante estos días que pasamos en los campos experimentales precisamente y y se sigue la práctica de que se van con semillas de que se van con con el conocimiento de cómo van a llevar este conocimiento que aprenden en estos espacios lo van a llevar a sus países de origen y eso es para mí increíble que lo que es es un durante décadas ha seguido la misma práctica que que empezó Borlock de traer a lo que llamaban en aquel entonces y siguen llamando los discípulos del trigo que no solo es el conocimiento sino que es la materia prima que son las semillas que se las llevan a sus países eh que más Michael por qué ah por qué el atractivo de Obregón esto es algo que a mí me llama mucho la atención el primer campo experimental de Obregón fue en 1906 luego se crea otro y era una compañía de irrigación que era la compañía Richardson pero después en los 20 se crea otra otro campo experimental el gobernador eh el hijo del presidente Calles entonces entonces hay una larga trayectoria de crear campos experimentales en Ciudad Obregón cuando llega Borlock y dice que los agricultores no querían a los científicos eso es mentira porque había ya una larga tradición de los agricultores que tenían conocimiento con y trato con científicos que habían estado en este en en esta estación la estación cuando llega Borlock está destruida porque había habido un problema pero Borlock no quiere trabajar en esa estación porque en esa estación no le no lo conocía no lo no lo veían a él como jefe y compran otro terreno muy cerca sin decirle al gobierno mexicano y ese es el esos son las tierras que compran los agricultores y se las rentan a un peso por 10 años aún hoy en día a CIMIT y al INIFAP que son los que están ahí también haciendo las investigaciones entonces es una larga trayectoria y rápidamente porque me pasé Stephanie bueno lo de irrigación y la India y Horacio me encanta lo que dijiste del tabaco muchísimas gracias Horacio porque creo que eso es los técnicos mexicanos y para pensar por qué se da con ciertos cultivos y por qué el conocimiento por qué no se le conoce y eso es por qué no se le conoce a México como un un país innovador creador cuando hablamos de la metodología y la ciencia de la agricultura en México del siglo 20 21 gracias muchas gracias Gabriela muchas gracias a todas las personas que plantearon preguntas hicieron comentarios me complace muchísimo que tenemos aquí el privilegio de tener gente que pues participó en el proceso que se está discutiendo me encantaría platicar con ustedes sí tenemos un expertiz impresionante aquí en este pequeño grupo y me encanta pues el tipo de investigación que está haciendo Gabriela así que es como una historia etnológica etnográfica o sea que estás mezclando pues trabajo de archivo con entrevistas y eso pues se me hace padrísimo gracias pues miren voy a dejar de grabar a menos que alguien tenga una alguna última cosa así muy urgente que plantear todavía dentro de la grabación bueno voy a parar la grabación